¡Y la voz arriba! Hace unas horas me encontré en una banda del Distrito Federal que me dice que tiene 25 años sin visitar el Distrito Federal ya se quedaron a radicar en este lugar la verdad que sí Vamos a hacerlo recordar me dijo ponte una rola de antaño de esas que tocabas en el Salón Cosmos 2000 y le digo, ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va Así es que, ya lo oyeron Quiero que se abra la rueda esta noche con el gigante de los sonidos en México Sonido Cóndor ¡Ay no! Se llama Ya está bueno ya Ya está bueno caballero Y ya está bueno caballero Ahora le pido tu atención ¡Buenos días, Yemayá! ¡Buenos días, Yemayá! ¡Los clubes de baile de Tijuana! ¡En la pista iluminada, mira! ¡Ay no más! Ya está bueno ya ¡Gracias! ¡Qué bonito un serio! Quiero cantarle Ahora le pido tu atención Con mi corazón ¡Charayá! ¡Chemachá! Para todos los monajidos, don Sumorebe ¡Esos son los santos ¡Se llama! ¡Que me guardan de todo mal! ¡Súbe la pareja! ¡Súbe la pareja! Gran obsequio de la gente de Moñoncito ¡Para la banda burra! ¡Santa María del Llano y Srahuaca! ¡Para Chema Yertúñez! ¡Para los carnalitos máster! ¡Ihuana! Pensamos que no íbamos a venir ¡Aquí estamos! ¡Los niños sin amor! ¡Sanagucitlán! ¡Nenecidla! ¡Para Coyote Baja la Riga! ¡Chiles Caifán! ¡La bella Sandrita! ¡Mexical y presente! ¡Radio La Cubita! ¡Dese Almoloya de Río! ¡Dese Almoloya de Río! ¡Dese Almoloya de Río! ¡Varga! ¡Para Coyote Baja! ¡Tarde pero llegamos! ¡Desde Silahuaca! ¡La mamagurra! ¡Asa Panachema! ¡Pana Chema! ¡Y Marianita! ¡Álzalo papi! ¡Ai va! La banda burra Santa María del Llano y Zerahuaca Chema Yelton que es canalito Pastor Mui Y Juana Ahí va Se llama Para toda la gente de la buena La gente de Guamante de la escala Y Lara Ella es La cubana Y su esposo Vámonos a bailar Buenos días Chema Chema La hermosa Marianita Borrachito Zurebe Pequeños Rockers La banda de Zerahuaca Publicidad de Zorio Mi amigo Zocomulo De Pueblita Hasta Los Ángeles, California Ella es Fati La Juera Desde San Diego, Caligón Esos son los santos Con todos los santos Que me guardan de todo Para las estrellotas del éxito Para Closito Rey Hasta el Gabacho De parte del sonido Viajero Estado de México Ahí va Toda la gente De la buena música Llego a Madra Príncipe del sabor La ciudad de los toros Se llama Radio La Cubita Almoloya de Río De Pueblo Venimos En Tijuana Nos encontramos Mis arientes La Zamora Sati Félix Lalo Cuenta mi flaquita hermosa Como la apoyamos Desde San Simóncito Y en Guantepe Charangano Chema Chema La gente de Tijuana Tijuana, Baja California Desde San Pablito del Monte A Tijuana Para el Dracker y el Conchero Producción es Plumita Y la 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 Oscar de Tacubaya Vaya, Vaya Vaya, Vaya Se llama Charangano Charangano Y en Guantepe Me protege De verdad Y con esta me despido Un saludo muy cordial Charangano Y en Guantepe Me protege De verdad Chema 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 Ch